Música Era 1996, si mal no recuerdo, cuando un grupo de profesionales, un grupo de investigadores de la universidad, bueno, toman contacto con un compañero acá en el periódico y traen el problema del Xilala, que habían los chilenos desviado el caos de los manantiales, porque esos son manantiales, no es río de caos internacional, que habían desviado hacia su territorio de manera artificial. Vimos los documentos, yo esas veces, te digo, te confieso, estaban deportes, pero igual la redacción siempre ha sido una sola y bueno, aquí se ha trabajado no de manera independiente, siempre se ha trabajado en un solo ambiente. Entonces, nosotros de curiosos fuimos a ver todas las cosas que hacían y se logró sacar justamente esa alerta, esa denuncia. Y mira cómo son las cosas que el gobierno de ese entonces nos desacredita. Empezando por el canciller, nos dice que no, que eso no es cierto, que no hay fuentes comprobables, que hay una tendencia de crear malestar con el país vecino. Increíble. Y un comunicador renombrado que ya no está en actividad, sacerdote él, dice, ese periódico, por vender unos cuantos ejemplares más. Ah no, eso nos colmó la paciencia de dirección. Estaba a cargo del periódico el señor ya fallecido, don Jorge Carrasco Jansen, bastante emprendedor, bastante decidido en las cosas que hacía y inmediatamente, pero inmediatamente ordenó la compra de una de una Land Rover o Land Cruiser de acá de la esquina, Toyosa, full equipo, pero full equipo. Y en menos de dos días, máximo tres, se organizó el primer viaje al mando de él, con fotógrafos, camarógrafos, todo, repleta la Land Cruiser. Pero cero kilómetros, así, sacada de fábrica. El precio no sé, pero ha de ser por eso, es un precio elevado. Y se llegó al Sinhala y se sacaron fotos y se comprobó el desvío, se sacaron fotos con la bandera boliviana, que hasta ahora las tenemos en archivo. Se regresó después de una semana, me parece, porque ni siquiera ellos, los que han ido, conocían bien el camino, se perdieron. Todo un desvío para vuestro. Y sacamos, y sacamos una vez, dos veces, tres veces, hasta que, bueno, la cosa se puso ya en boga, se agendó esto como un tema de interés nacional. Increíble, pero la reacción del gobierno desde entonces a un principio que decía, no, no es así, es este periódico, imagínate, por vender unos cuantos ejemplares más. Bueno, después de eso ya pasó lo que tuvo que pasar con el gobierno de Morales, hasta lo que sabemos, ¿no? Esa fue una cosa realmente que hicimos nosotros, y hasta ahora lo sostenemos, como una política del periódico, ¿no? Defender a ultranza los recursos naturales del Estado, del país, y nuestra, obviamente, reivindicación marítima.